¿Tendencia en bodas y eventos en un espacio natural para 2024? La referencia en Valladolid es el Hotel Lhasa Sport, un lugar para celebrar una ceremonia en un entorno natural o entre jardines y con nuevas tendencias de decoración para que tengas un evento único. Bodas tradicionales, bodas tipo cóctel, bodas sencillas de viernes, bodas de oro... Si lo has soñado, el equipo lo hará realidad, sea la boda que sea. ¿A qué esperas? Visita el lugar de referencia, el Hotel Lhasa Sport. Muy buenas noches. La verdad que hace menos de un mes en este plató teníamos a lo más granado del panorama nacional hablando del séptimo arte, hablando de cine y hablando, por supuesto, de esos largometrajes. ¿Cómo se crean esos largometrajes? Pues con grandes profesionales que van poco a poco formándose a través de grandes propuestas como la que se hace en Rueda. Rueda con Rueda. Estamos ya en la octava edición. Cada vez más, Valladolid se respira cine. Estamos exactamente a dos meses de vivir algo único para Castilla y León y, por supuesto, para Valladolid, los Goya. Pero es que aquí ya llevamos años poniendo esa semilla. ¿Y en la provincia se ha puesto y de qué manera? Vean ustedes en esta octava edición de Rueda con Rueda las grandes propuestas que se han hecho hoy 8 Magazine Valladolid se habla de cine. Rueda con Rueda La cosa va de abrazos. Vamos a hablar durante los próximos minutos, como estábamos diciendo, de los cortometrajes que se están haciendo en Rueda. Estamos en la octava edición y aquí en la mesa estoy muy bien acompañado con quien sabe, con quien habla y con quien vive el cine. Estamos con Clara Parada. Muy buenas, Clara. Hola, muy buenas. Enhorabuena de nuevo por lo que fue el año pasado y ahora nos comentarás exactamente cómo fue ser una de las galardonadas en el festival de Rueda con Rueda. Hablamos también con Livia Guerra. Muy buenas, Livia. Muy buenas, buenas. Esta entrevista y enhorabuena por la parte que toca cómo se ha apostado por algo que poquito a poco está siendo un referente a nivel nacional y que nos está poniendo en el mapa Valladolid. Muchas gracias. La verdad es que es un lujo y lo hicimos con muchísimo entusiasmo cuando lo lanzamos y podemos decir que poco a poco se van cumpliendo aquellas expectativas iniciales y ese granito de arena que pusimos al inicio. Yo siempre digo que lo más difícil de este proyecto fue ponerle el nombre al festival. Rueda con Rueda. Bueno, y Pedro de Río, muy buenas, Pedro. Hola. Si en un inicio nos dicen cómo iba a ir después de tantos años el festival, ¿nos lo creeríamos? Probablemente no. O sea, inicialmente cuando empezamos a trabajar en la coordinación de esto no... O sea, era muy difícil imaginar que llegaríamos a ocho ediciones, pero bueno, aquí estamos y... Y no solo ocho ediciones, sino de la manera que se llegan a esas ocho ediciones. Que esto parece que va a seguir, seguir, seguir y seguir creciendo y con propuestas que ya llegan hasta de forma internacional. Que han llegado propuestas y cortometrajes de Cuba, de México... Pues hombre, es llamativo, es llamativo cómo va creciendo, ¿no? Sí, sobre todo es muy gratificante porque percibes que el festival llega y que poco a poco este tipo de festivales es una carrera de fondo para darse a conocer, pero una vez que ya te van conociendo, sí... Vamos notando que hay mucho interés cada año en cuando vamos a abrir las bases y de repente empiezas a recoger frutos de... Pues eso, un corto de Cuba, un corto que han rodado en Escocia este año, cosas que te llegan que te hacen sentir bien, claro. Y dices, bueno, pues tanto esfuerzo está sirviendo. Bueno, desde Rueda hay que explicar cómo nace esta idea, con qué propósito, porque está claro que también a la hora de pensar en los cortometrajes y en las propuestas se quería tener muy presente a lo que era el municipio de Rueda por una parte y, por supuesto, como no, al vino de Rueda. Mira, esto nace, como te decía antes, hace más de ocho años, ¿no? Esta es nuestra octava edición y es una propuesta del equipo de comunicación que a mí, cuando me la presentan, mi equipo propio, nuestro equipo, Arantxa y María. Y es verdad que, bueno, cuando me dicen, oye, tenemos una idea, queremos poner en marcha un proyecto que pueda captar de alguna forma o hacer un poco más visible el talento de los jóvenes creadores que están un poco huérfanos de apoyos en esas fases iniciales. Y ese talento, de alguna forma, estamos hablando de cultura, de la cultura del cine, ¿no? El cine como cultura, el vino como cultura, evidentemente un nexo común, sin duda, que nos generaba muchísima ilusión, ¿no? Es decir, yo creo que teníamos todas las bases para poder hacer algo bonito, ¿no? Y, por otro lado, también en una oportunidad de, primero, mostrar nuestras bodegas porque, aunque no sea necesario y obligatorio rodar en alguna de nuestras bodegas, en nuestras 70 bodegas, 79 bodegas que tenemos en Rueda, sí es verdad que tiene un premio a mayores, ¿no? Y eso le da más visibilidad. Queremos también un poco que nuestras bodegas puedan tener más visibilidad. Y, al mismo tiempo, por supuesto, para nosotros es una posibilidad de hablar, una oportunidad para hablar con un público que el sector del vino no está acostumbrado a dirigirse a él, ¿no? Estamos hablando del mundo del cine, del mundo de la cultura del cine, gente joven que normalmente no escucha nada ni sabe mucho sobre vino, ¿no? Y me miran, me asienten, ¿no? Y que, de alguna forma, era la oportunidad para empezar a comunicarnos con ellos en un lenguaje, en su lenguaje, lo más importante, en su lenguaje. Entonces, esa propuesta inicial, es verdad que dijimos, vamos para adelante. Como te decía antes, lo más difícil fue ponerle el nombre, que fue rapidísimo, y a partir de ahí empezamos a hablar con el equipo, con Pedro, con Jaime, el equipo de Plan Secreto, que para nosotros ha sido... El gran acelerador, ¿no? De todo, ¿no? Porque estamos hablando de profesionales del sector, conoce muy bien los intríngulos de un sector que para nosotros es desconocido, y al mismo tiempo nos ayudaron en toda la parte inicial, que era la más complicada, ¿no? El año pasado tuvimos otra vez un momento así, porque nunca habíamos hecho la gala nosotros directamente, ahí contamos un poco, también con la diputación, hay que decirlo, que siempre ha estado con nosotros la diputación de Valladolid, y todos juntos de alguna forma fuimos capaces de dar ese salto para hacer la gala ya en directo, que yo creo que para todos nos ha supuesto una gran recompensa, ¿no? Ver aquello, cómo funcionó, ¿no? Cuando llegaban los cineastas, cuando eran premiadas la ilusión, cómo se percibía, cómo se palpaba, ¿no? Esa ilusión, esa pasión, nosotros fue yo creo que el momento en el que nos dimos cuenta de que habíamos acertado, ¿no? Y que estábamos en la línea, y que todo el trabajo de ocho años, pues poco a poco, pues va teniendo cada vez más reconocimiento. Pedro, estamos viendo ahora mismo los cortometrajes, parte de los cortometrajes finalistas, han sido un total de 68 cortometrajes, como decía, no solamente nacionales, sino también internacionales, los que se han presentado, 28 finalmente han sido los finalistas, y estamos a expensas de saber que ya les lo vamos diciendo, el próximo miércoles en directo a través de la 8 Valladolid, podrán ver finalmente cómo queda, quiénes son los que este año tienen la suerte, como estábamos hablando antes, de poder, gracias a esto, poner una inyección, ¿no? También a sus carreras, que ahora comentaremos qué es lo que supone, ¿no? Poder ser premiados en un festival como este, pero hablemos del nivel, hablemos de todos los años, ¿no? No se hace esta pregunta, pero es cierto que empezaba el programa diciendo que van a ser los Goya aquí en Valladolid, se han rodado una serie de Amazon hace apenas unos días, se han rodado películas, se está notando, ¿no?, que Valladolid empieza a tener nombre de cine. Sí, hombre, desde luego, o sea, hay un clarísimo apoyo por parte del ayuntamiento hacia un empujón por parte del ayuntamiento hacia el sector audiovisual y hacia convertir Valladolid en un plató, y eso ha sido un trabajo que han venido haciendo años y que va dando sus frutos, y sí que han conseguido atraer rodajes, sí que es verdad que nosotros, como profesionales, nos ayudan mucho a la hora de facilitarnos las cosas para grabar en la ciudad, y prácticamente todos los que estamos aquí estamos pudiendo grabar nuestros proyectos con más o menos facilidad y en realidad estamos viendo un montón de cortometrajes y películas que están ambientados aquí en Valladolid. Si tuviéramos una gráfica, ¿no?, del nivel de los cortometrajes, cómo han ido año a año, ¿estamos una gráfica ascendente? Sí, sí, hombre, desde luego, porque aquí el hecho de darse a conocer va en paralelo a... El hecho de darse a conocer va en paralelo a... a la calidad de los proyectos y a que cineastas o gente que tiene ya una trayectoria se anime y participe y ruede un cortometraje y todos los años encontramos cada vez más cortos muy profesionales y todos los años en paralelo aparecen cada vez más cortometrajes de estudiantes, que es un sector al que el festival ha llegado mucho y en donde estamos viendo cortos de toda España que tienen un nivel bastante alto. Entonces, en realidad, con la calidad de los cortometrajes estamos más que satisfechos. Vamos ahora a hablar con los profesionales que se ponen manos a la obra para poder hacer estos cortometrajes. Clara, Livia, muy buenas. Vamos a comentar cada una. La misma pregunta que os quiero hacer, por supuesto, en partes diferentes, ¿no? Como actriz por una parte y como directora por otra. ¿Qué os ha supuesto poder presentar vuestro proyecto y que finalmente haya sido valorado muy positivamente? Yo, por mi parte, al ser estudiante, al final, lo que más agradeces es el reconocimiento personal y que estás estudiando algo y tú tienes ganas de hacer algo, lo haces y ves que tiene sus frutos. Entonces, sobre todo eso de saber que eres capaz de hacerlo y el reconocimiento y el dinero para seguir avanzando y haciendo otros proyectos. ¿Cómo han ido los otros proyectos? ¿Has ido avanzando? ¿En qué momento estás? ¿Un año después? Ahora de momento, bueno, me tomo un año de Erasmus, entonces no he hecho mucho, pero nada, tengo ganas de acabar la carrera y seguir haciendo cosas también con las dos chicas con las que grabamos el corto. Pero tienes ya ideas. Sí, sí, claro, ideas hay siempre. ¿Clara? Pues yo, por mi parte, lo que supone un reconocimiento como es mejor actriz, sobre todo, es un empujoncito porque esta profesión es muy dura, entonces, bueno, pues una alegría de vez en cuando, una palmadita en la espalda, pues viene bien sobre todo como para coger un poquito de aire y continuar con esta profesión que tiene muchos altibajos. Bueno, dentro de lo que estábamos hablando para ambas, poder, teniendo en cuenta que os estáis dedicados a una profesión que hay que decir que es, como bien dices, muchos altibajos, mucha incertidumbre, al final, realmente sería la profesión de incertidumbre, parece como que de repente vas a tocar el cielo o de repente estás, ¿no? Entonces, ¿qué supone festivales como este para que año a año poder saber que tienes ahí un lugar en el que poder mostrar tu trabajo? Es una forma muy cercana y muy accesible, o sea, de muy fácil acceso para ti, para eso, tú haces un corto y solo tienes que poner la botella de alguna manera y lo entregas y sabes que primero vas a ver otros cortos y vas a poder compararte también porque a veces es muy difícil comparar tu trabajo con gente que no sabes lo que está haciendo y luego que o sea, toda la ayuda económica sirve y que es un, eso me parece un festival que acoge muchísimos cortometrajes de todo tipo de gente y que te permite a ti ver el panorama de cortometrajes en España que es complicado a veces acceder a él. Y yo creo que, bueno, pues este festival la verdad es que es una muy buena plataforma para jugar, para investigar siempre con los, sabiendo el minutaje que tiene que ser, que tiene que salir la botella, etcétera, dentro de las bases y me parece un muy buen lugar para probar, para, no sé, al final también para conocer un montón de gente que también participa que al final también un poco de lo que se trata es eso, como el vino, el cine, hay que compartir y disfrutarlo en comunidad. Exactamente, hay que disfrutarlo, pero ahora lo que vamos a hacer es darles unas pequeñas muestras, muestras de lo que, de lo que es, el festival, de lo que son los cortometrajes y vamos a empezar por el tuyo, Olivia, ¿te parece? Vamos a ver un par de minutitos y nos cuentas exactamente cómo lo pensaste, cómo desarrollaste, porque seguramente este espacio también lo esté viendo futuros directores, actores, actrices que en años sucesivos van a querer presentar sus trabajos, por supuesto, en rueda con rueda, entonces, danos algunas nociones de en qué crees que fue lo que acertaste e incluso en lo que no, ¿vale? Vamos a ver. Hasta el lunes, cariño, pásatelo bien. ¿Qué es todo? Sí, seguro. Pása, hijo, pása. Esto es falárselo al perro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, estamos viendo cómo sigue, ¿no? Livia, cuéntanos un poco, por favor sitúanos y exactamente cómo ha sido poder ir grabando cada uno de los pasos, cómo se ocurre la idea cómo es el proceso Pues la verdad que fue bastante sencillo o sea, yo estaba en verano en el pueblo pasando el verano como siempre y al final pues me aburría un poco y dije, venga, os voy a hacer algo ¿Tal cual, no? Sí, sí, así y nada, empecé a desarrollar el guión y fui pasándoselo a estas amigas con las que luego hicimos el rodaje y ellas me iban corrigiendo algún dato, pero eso y luego ya empecé a hacer el plan de rodaje y todo esto pero lo hice sin, vamos, sin ningún tipo de presión, yo llegué al pueblo le pregunté a mi primo si le apetecía, a mi abuela si le parecía bien, me dijeron que sí y dije, bueno, pues venga y lo hicimos de forma muy sencilla éramos solo tres, a veces me ayudaba alguien de allí, una amiga a otro primo, quien sea y sin presión también sabíamos que si algo salía mal y no nos gustaba pues no iba a pasar nada quiere decir que no era tal y luego al final pues salió como salió y estuvimos muy contentos lo hicimos muy a gusto y hombre, trabajar también eso con familia y tal pues al final es otra cosa y ahí tenemos este momento este momento, Andiago es una manera en la que se trabaja y se lleva trabajando en el cine profesional evidentemente siempre hay alguna manera en la que la imagen de publicitaria se ve y la verdad que seguro que a través de todos estos cortometrajes habéis descubierto maneras muy llamativas ¿verdad? de poder poner la botella de una forma sutil en la que se vea pero que no sea invasivo ¿verdad? exacto, exacto yo creo que es sutil esa sutileza la podemos comprobar en este corto por ejemplo como lo integra en el momento en el que sale y va a regalarle al vecino esa botella de vino lo ha integrado muy bien de forma muy sutil cumple con las bases es la habilidad eso ahí es la habilidad del director para sin que de alguna forma enturbie o manche el objetivo y el rodaje del corto con su argumento y demás y sin embargo queda totalmente integrado al final hay que dejarlo claro es decir no hace falta rodar en rueda ni en ninguna bodega de rueda simple y llanamente lo que queremos es que aparezca en un momento determinado el metraje la botella y esa botella y esa aparición como decimos la habilidad la capacidad y se pone en valor también sin que quede estrambótico Pedro ¿qué es lo que ahora se puede también comentar porque esto ya es del año pasado no podemos hablar evidentemente de los que se van a valorar en este año ¿qué es lo que se apreció aquí? Bueno el jurado tuvieron bastante claro el año pasado este corto dentro del conjunto de cortometrajes de estudiantes en realidad un corto estudiante también puede optar al primer premio de hecho algún año ha sucedido que se lo han dado pero en este corto se tuvo en cuenta el concepto que manejaba Libia de la vuelta al mundo rural la despoblación esta cosa de volver a las raíces que sí que gustó bastante al jurado le interesó la forma en la que estaba tratado y el tono la verdad que el tono del corto está muy bien y eso fue lo que yo creo que lo que premiaron básicamente que les gustó estamos ahora mismo en la octava edición está claro que Libia en la novena se va a presentar ¿no? ya toca aquí queda el compromiso está grabado no, no yo tengo ganas de volver a hacer otro en el noveno ahí irá a presentarse vamos ahora a hablar del ganador el ganador del año pasado otro de los cortometrajes en el que como estábamos diciendo que la parada fue la actriz premiada por este cortometraje en el que resucitar se llama resucitar a un bonsai lo vamos a ver íntegramente ahora en los próximos minutos pero ¿cómo fue poder trabajar este cortometraje? porque creo que el tiempo que se grabó fue fue nada fue sí, bueno yo tengo la suerte de haber rodado el cortometraje con Herminio Cardiel que además ya hemos rodado un montón de más de cortometrajes es mi pareja entonces también para nosotros es muy fácil trabajar porque hablamos también mucho y demás entonces es el tiempo cuando nos esté discutido ya me lo dirás por suerte nos llevamos muy bien entonces pero sí que es verdad que el tiempo fue muy poquito el que tuvimos para rodar pero como ya teníamos mucho hablado fue como muy fue muy fácil y fue como vamos a sota caballo rey y demás así que el rodaje vamos muy bien en realidad vamos a verlo como decíamos resucitar a un bonsai como cuidar a un bonsai lo primero de todo que no se te muera el mío se ha secado olvide regarlo y ha muerto ¿qué pasa? que no puedo ¿por qué? ¿qué pasa? no puedo lo siento lo siento mucho pero no puedo corta corta soy Clara Parada y soy actriz Llevo más 10 años trabajando como profesional he hecho teatro publicidad y cortometrajes muchos cortometrajes y bueno pues ya ya no puedo más este mundo es es muy sacrificado y y no siempre merece tanto la pena porque realmente no eres actriz a 5 minutos al día es que lo eres todo el rato tienes que estudiar mucho que tener el cuerpo preparado que estar entrenando mucho tiempo invertir en tiempo en proyectos y en castings que muchas veces no van a ningún lado o incluso que que nunca te llaman y es que realmente es que esto es muy sacrificado y encima claro muchas veces te ves trabajando en muchos proyectos a la vez que que muchas veces es que ni te pagan bien siquiera y claro el dinero escasea y cuando escasea pues tienes que trabajar en otras cosas como poner copas ¿no? pues pues lo típico y no es justo no es justo porque una realmente lo que quiere es es trabajar de lo suyo y Y por eso he decidido dejarlo ya. Siempre te venden la idea de lo fácil que es ser actriz, de hacer películas y series, pero nadie te cuenta lo duro que es todo el trabajo que hay de fondo. Y luego está el concepto de llegar. ¿Qué es llegar? Pues para mí llegar es poder vivir dignamente de mi oficio, es poder trabajar de ello. No es ser famosa, porque al final la fama es muy efímera. Eso dura la fama. Y no, es poder vivir realmente. A ver, que con esto tampoco quiero desanimar a nadie. Que yo ya me planto aquí, pero que es lo que pienso. Y que no lo pienso ahora, que ya llevo un tiempo barruntando esta idea. Y luego, claro, siempre está esa ilusión o esa esperanza cuando te llega un proyecto nuevo que te vuelve a enganchar. Pero claro, es volver otra vez a la misma rueda, todo el rato. Y a mí eso es lo que me hace daño. Y ahora, pues... Pues me toca reinventarme. Como siempre, ¿no? Que somos unos supervivientes. ¿En qué? Pues no lo sé. Bueno, Clara, pues muchas gracias, sobre todo por tu sinceridad. Y, bueno, mucha suerte. Te deseamos muchos ánimos. Muchas gracias. Bueno, cortamos, ¿vale? Lo dejamos, recogemos. ¿Os importa si contesto? ¿Sí? Sí, soy yo. ¿De la peli? Muchas gracias. Vale. Gracias. Genial, sí. A ti. Hasta luego. Rodamos. Qué bonito. ¿Y qué sentimos al verlo de nuevo? Pues, hombre, es un cúmulo de... Pasadas de hechos reales, ¿no? Es autoficción. Hay parte que sí, hay parte que no. Obviamente, si no, no existiría igual esta... La ficción, ¿no? Pero, bueno, pues al final creo que en el mundo de la actuación, o en este mundo de tanta incertidumbre, siempre creo que en algún momento nos hemos planteado el... Se acabó, no puedo más. Entonces, bueno, sí creo que por desgracia está demasiado presente. Estoy convencido que muchos compañeros de profesión, mientras veían el cortometraje, les dabas un poquito de respiro, ¿no? Parece como que de repente dices, ay, mira, no soy el único, ¿no? Sí, sí. De hecho, es más, un compañero de profesión, Félix Faradejas, director de Geto 1326, me llamó. Oye, estoy en esta compañía. Clara, ¿qué? ¿Dejas de actuar? Digo que no. Que no, que no, que no. Que es ficción, pero sí, al final... Es que roza ahí un poco. Ficción, realidad, está ahí un poco. Nada, nada, nada. A seguir y evidentemente los momentos de bajón llegan en todas las profesiones, no solo en esta, ¿verdad? A todos nos ocurre. Y por eso todo el mundo se ha podido sentir identificado con resultar a un website que parece que ya no puedes más y llega una bonita noticia y, bueno, pues todo florece, ¿no? Muy bonito. La verdad es que el fin de la película nos conmovió a todos, ¿no? Es decir, yo creo que consiguió de alguna forma el resultado que se esperaba, ¿no? Pues al final es una situación complicada la que se vive en un sector complicado, de incertidumbre y, bueno, pues de repente, pues cuando ya lo tienes todo, has tirado por la borda, ¿no? Ya no quieres seguir y de repente, pues otra vez nace la semillita. Pues es muy bonito y nos conmovió enormemente. Es difícil, es difícil. Esto de decir adiós es muy complicado, aunque tengas un momento de bajón. Y, Bia, muchísimas gracias. A vosotros. Nos veremos en la novena edición a ver qué presentas. Y, Clara, muchas gracias. A vosotros. Enhorabuena también. Gracias. Y vamos ahora ya prácticamente a despedir, pero les vamos a hablar de futuro, futuro inmediato. Estamos hablando que el miércoles, ¿qué ocurrirá miércoles? Siete menos cuartos de la tarde, si no me equivoco, creo que no me equivoco, ¿no? Siete menos cuartos de la tarde. Comenzaremos en directo en la 8 Valladolid para que ustedes puedan ver exactamente cómo es esta octava edición de entrega de premios de los cortometrajes de Rueda con Rueda. ¿Cómo se va a desarrollar este evento? Pues va a ser un poco el mismo formato que hicimos el año pasado. Será en el Teatro Zorrilla, de la mano también de la Diputación. Y, bueno, pues esperamos también que tenga la misma aceptación, ¿no? Estábamos hablando antes, Pedro y yo, de las confirmaciones que estamos teniendo. Van a venir prácticamente los 28 cortometrajistas, pues van a venir casi todos. Y eso es lo que nos gusta porque el festival es para ellos y ellos tienen que sentir que es suyo. Y es la mejor prueba de tenerles allí y tenerles con esa sensación de nervios previa y de euforia una vez que lo consiguen, es la parte más bonita. Y después, pues bueno, pues podremos desvelar los seis ganadores, ¿no? A lo largo de la gala. De los 28 cortos finalistas, seis son los que... Seis, sí. Bueno, los tres primos principales todavía no. Mañana tenemos la deliberación jurado. Mañana lo sabremos nosotros. ¿Cómo está la cosa? Bueno, hombre, ahí... Porque, evidentemente, has visto los 28. Sí, yo he visto todos. Y hay mucha competencia y yo creo que va a estar reñido el tema. Pero no es fácil. No es fácil porque este año sí que hay bastantes cortos que están bien, tanto, además, también de estudiantes, de bodega. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que igual estamos un rato largo con esto. El año pasado fue rápida la deliberación. ¿Es verdad que el año pasado fue una deliberación? Sí, fue más... Yo recuerdo... Esta es la sensación, es que no va a ser tan rápida, ¿no? Esa es mi sensación. Pero luego nunca sabes, porque lo de las deliberaciones de jurados es un misterio tremendo. Nunca sabes qué va a pasar. Bueno, lo que sí sabemos es que lo vamos a poder ver aquí en la 8 Valladolid. Nos ponemos de pie porque vamos a brindar, a brindar, evidentemente, por Rueda, por este festival de cortometrajes que ya está en su octava edición, Rueda con Rueda. ¿Algún consejo que dar ya, evidentemente, a los que se han presentado ya está? Por un lado, si se recibe el premio, ¿cómo te sentiste al subir al escenario? Yo no me lo creía hasta un par de días después. Que lleven algo preparado, eso sí. Porque luego nunca se sabe. Sí, sí. Yo lo único que hice bien fue acordarme de todos los nombres de la gente. Pero, hombre, al final estás ahí, no te lo esperas, y tienes muchos nervios, y dices, pues, ¿qué te sale? Claro. ¿Cara? Pues yo la verdad es que cuando vi mi nombre, le dije a Herminio que la tenía al lado, soy yo. Esa fue, aunque tampoco me lo he esperado para nada. Y exactamente, si llevas algo apuntado, por si acaso... ¿Te llevabas apuntado? Yo que voy a llevar apuntado. Lo que surgió en el momento. Y ya está, sí. Y ya, de cara a próximos trabajos, ¿qué les decimos? Ánimo y que graben. Y que graben. Y que digan y que actúen y todo. Sí. Y exactamente, y que se lo pasen muy bien actuando, que al final es de lo que se trata, ¿no? De jugar con la cámara y pasárselo muy bien. Y ya saben, siempre hay que resucitar. Importante, importante. ¿Con qué... ¿Cómo brindamos? Pues nada, pues... Unas palabras. Yo creo que es simplemente decir suerte y salud, ¿no? Suerte y salud. Suerte y salud. Suerte y salud. Bueno, pues hasta aquí 8 Magazine Valladolid. Hoy especial del Festival de Rueda con Rueda. Muchas gracias por estar ahí. Y les invito a que nos acompañen el próximo miércoles, 7 menos cuarto, para seguir hablando de cortometrajes y del séptimo arte, que Valladolid ahora mismo, poco a poco, con lo largo de los años, nos va a tocar vivir grandes momentos. Vamos a ello. Salud. Suerte, que no estoy vosotras, pues suerte a los alumnos. Suerte, que no estoy vosotras, pues suerte a los alumnos. Suerte, que no estoy vosotras, pues suerte a los alumnos. El comercio da vida a tu ciudad. Compra y gana. Hasta el 30 de noviembre, compra en el comercio de tu ciudad y podrás ganar premios directos, descuentos y 6.000 euros en tarjeta regalo. Más de 40.000 premios te esperan. Cada comercio dispondrá de 200 papeletas para entregar a sus clientes cuando realicen una compra superior a 10 euros durante ese periodo. Las papeletas contendrán 10 premios directos de una bolsa de tela reutilizable, una tarjeta regalo, vamos, de 20 euros para canjear en tu establecimiento y descuentos del 10% para que el cliente realice nuevas compras a consumir en el mismo establecimiento hasta el 30 de noviembre. Y con estas papeletas entras al sorteo de 5 tarjetas regalo de 200 euros. Descubre las zonas comerciales y mercados municipales de nuestra ciudad. Valoremos lo bueno, lo bueno que tenemos. ¿Por qué el comercio? El comercio da vida a nuestra ciudad. Más información en www.fecosva.com y en camaravalladolid.com. También comprueben en el código QR que están viendo en pantalla para poder ir de tiendas en el comercio de nuestra ciudad.